Muy buenas amigos y amigas del canal, antes de contaros la noticia, sabéis que podéis suscribiros al canal. Como sabéis es totalmente gratuito, no cuesta dinero y si además, activas la campanita estarás al día de todos los vídeos que vaya subiendo. Se filtra lo que declaró Daniel Sancho ante el juez en el año 2017, cuando por entonces la acusaron de agresión. Hasta ahora habíamos escuchado a los denunciantes, que aseguraron que Daniel Sancho les agredió durante una pelea en una discoteca. El chef fue condenado a indemnizarles pero, ¿qué dijo ante el juez? Sucedió el 16 de septiembre de 2017. Según los testimonios de los agredidos, se produjo una pelea que a ambos les produjo diversas lesiones. Uno de ellos asegura que le dijo un pijo está pegando a dos chicos de barrio y añadía que lo vio disfrutar mientras lo hacía. Uno de los denunciantes afirma que le rompió la nariz de un puñetazo y otro que le rompió varias muelas tras darle con una copa en la boca. Di un golpe de abajo hacia arriba y me subió el brazo y la copa de cristal de vaso grande de balón se me rompió dentro de la boca. A él se le veía disfrutar con la jefa de la sala para alquilarlo para hacer un evento. Hasta que nos estábamos tomando una bebida en medio de la pista y me di la media vuelta para ir al baño y me choca un chico y me tira lo que es casi la mitad de la copa en la ropa. Digo, ¿pero qué haces? Y me di un golpe de abajo hacia arriba y me subió el brazo y la copa de cristal de vaso grande se me rompió dentro de la boca y me rompe dos muelas. Entonces cuando nos sacaron fuera de la discoteca a la que salimos pues otra pelea. Ahí fue cuando ya nos remató. Yo tenía el diente roto de abajo pero arriba me hizo más. Y arriba a mi amigo fue cuando le rompió la nariz. Cuando me agredió a mí me decía, ¿y sabes lo mejor? Me daba un golpe. ¿Y sabes lo mejor? Y seguía dando. Y yo estaba esquivando o recibiendo como podía en el suelo, tumbándole encima mía. Me decía que un pijo está pegando a dos chicos de barrio. Yo vi como que él estaba disfrutando pegando. Yo estaba en el suelo y cuando me he recuperado escucho un golpe y veo a mis compañeros que caen al suelo y cuando me levanto y voy a socorrerle, él ya se estaba huyendo, estaba llamando a un taxi. Entonces mi amigo me dice, llama a la policía, vamos detrás, que no se escape, que no se escape. Entonces él de la rabia volvió a pegarme. Fue cuando intervino la policía y ahora pudo hacer un acta de coger unos tres a todos para poder denunciar. ¿Sus amigos no intentaron separaros? Le dejaban. Incluso te podría decir que hasta le incitaban algunos. Yo le di como si fuera un pelado profesional, como que él vio un objetivo y fue y lo cumplió. Él vio como los chicos que no eran de su estatus o de su clase social y vino y nos echó. Pero, ¿cómo se defendió Daniel Sancho? Según él, todo empezó con un tropezón, pero aseguraba que fueron ellos quienes reaccionaron violentamente. Decía haber recibido un empujón y negaba haberle roto los dientes a uno de ellos golpeándole con un vaso. Uno de los chicos contrarios vino hacia mí, me dio un punetazo en la frente y me lo quité de encima. El otro chico me agarró del cuello por detrás, me lo quité de encima, se enganchó a mi cuello y me arrancó la camiseta. Creo que eran del Caribe. La gente se metió a separar y yo me fui con mi novia, relataba Daniel Sancho. Continuaba diciendo que le siguieron hasta un parking, allí escuchó que rompían una botella y reaccionó al verla. Le vi amenazándome de muerte, se abalanzó hacia mí y le tiré la botella. Si se le rompieron las muelas fue por el segundo conflicto. En ese momento llegó la policía. Según Daniel, le dijeron, aquí muere alguien pijo de mierda y niega que su novia a sus amigos intervinieran. Siguen saliendo peleas y conflictos que tuvo Daniel Sancho años anteriores, que con esto se demuestra que Daniel Sancho no ha sido un angelito, al contrario ha tenido muchos conflictos, y como se ve, es un chico con un carácter bastante fuerte. Como siempre te invito a que comentes esta noticia, pero antes recuerda suscribirte, para no perderte más vídeos como este, nos vemos en el próximo vídeo y muchas gracias por estar ahí.